No, por ahí vos no lo podés decir, yo sí lo puedo decir porque me dedico a otra cosa. Pero a una empresa privada que busca lucro, el Estado Nacional Popular, Popular y Nacional, le reintegra el subsidio. Y a una cooperativa, que es el esfuerzo de vecinos, gente del llano instalada en el territorio, además en un territorio donde las empresas les importa un bledo venir a prestar distribución de energía eléctrica, a ese le dicen, bueno, aguántense ustedes el propio subsidio. Bueno, parece más bien una medida liberal o neoliberal o de derecha que una medida popular y nacional. Pero eso lo digo yo, no lo decido. No, igual hubieron varias reuniones que concurrió el presidente de la cooperativa con la provincia, en el cual creo que estaba la porta por la Secretaría de Energía de la provincia, y se resolvió, se aprobaron un fondo de convergencia, por el cual aplicando determinadas ecuaciones y fórmulas en función del personal, de los kilovates, facturados y demás, se le asignaban fondos a las distintas distribuidoras. Es más, a Clifema le asignaron 6 millones y pico de pesos a través de esos fondos, pero hasta ahora cobró 1.500.000, 1.600.000, es decir, evidentemente habrá algún inconveniente para poder desembolsarlo. Pero, es decir, están estudiando la posibilidad de ayudar a las cooperativas, en este caso a las chicas, digamos, porque es muy difícil la situación. A ver si tenés el número en la memoria, Sentis, de toda la población argentina, de los 40 millones de argentinos, ¿cuánto atienden Edenor y Edesur o Edea, que son empresas privadas? No, Edea no. ¿Y cuánto atienden las cooperativas? Entre Edenor, Edesur y Edelap, la verdad que no lo recuerdo bien, pero están en el orden de los 25, 30 millones de usuarios. Claro, o sea que 15 millones de usuarios que están desparramados en el territorio nacional son atendidos por las cooperativas. Claro, nosotros tenemos que mirarlo, por ejemplo, hay que medirlo a través del número de empleados, porque Edenor y Edesur tienen 1.600 medidores por empleado promedio. Claro, y nosotros... Y nosotros tenemos 200. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos 22.000 usuarios desparramados en un territorio y ellos tienen 22.000 usuarios en dos manzanas. Sí, 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 o en una manzana. O en una manzana. Claro, claro. En una cuadrilla lo atienden. Nosotros tenemos que salir con una cuadrilla para Agua Verde y agua para Nueva Atlántica. Por lo tanto, el costo operativo de prestar el servicio es mucho más acomodado. Por eso hay que explicarle a la gente cuando dice privaticemos la cooperativa. No quieren venir los privados porque es caro prestar servicios de distribución de energía eléctrica en estos lugares. 15 millones de argentinos distribuidos en todo el territorio nacional son atendidos por cooperativas, pero los que están concentrados en las grandes ciudades, Rosario, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Conurbano, esos son atendidos por empresas privadas que además no son de bandera argentina. Bueno, no, en el caso, por ejemplo, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe están atendidas por las direcciones provinciales, es decir, por el Estado provincial. Ah, bueno. Hay algunos pequeños lugares que hay cooperativas, pero la provincia de Santa Fe y la de Córdoba, en una está la EPE y la otra la EPE, son empresas provinciales. Y sí, fijan sus propias tarifas también, obviamente. Muy bien. Sentis, de todo este escenario, ¿se desprende de que en la Asamblea se decidió un aumento de la cuota de capitalización finalmente? Sí, sí, sí. Por eso hoy, digamos, hace un momento como te comentaba de que el socio se beneficiaba con el subsidio, por otro lado, después tiene que aportar una cuota de capitalización. A lo mejor en algún caso es más de lo que recibe de beneficio o en otro caso puede ser menos. ¿De cuánto es ese incremento de la cuota de capitalización? Sí, pero se aprobó 28 pesos, creo que como mínimo, disculpame, no puedo hacer exacto, y hasta 35 pesos. De 20. El consejo tenía que determinar desde cuándo se aplicaba y con qué monto, que entiendo que arrancará con 28. Ajá. O sea que 28, estamos hablando de 280, 300 y pico de pesos por año. 280, sí, 350 pesos por año. Esa sería la cuota de capitalización que los socios deben aportar para sostener a la cooperativa en este momento complejo, digamos. Para ayudar a sostener a la cooperativa, evidentemente, porque independientemente de que no quieran venir las privatizadas o a lo mejor que quieran venir, de repente uno nunca sabe, pero el hecho está en que a la cooperativa, entiendo que hay que defenderla, la cooperativa obviamente nació por una necesidad de la gente, la creó, los socios fueron los mismos usuarios originalmente, y bueno, hay que tratar de sostenerla porque es lo que tiene el pueblo. Ajá. Una pregunta o una sensación que circula en el pueblo, y esto tengo que hacerte un cargo, probablemente porque la cooperativa comunica mal, la deuda, el déficit, el problema de la cooperativa, es por un problema de administración endógena, es decir, porque los distintos consejos de administración hicieron macana, que es lo que de alguna manera cree el usuario, o es por esta situación compleja, exógena, que la cooperativa está sometida a un montón de disposiciones y leyes, y a un reglamento de contrataciones, a un convenio colectivo de trabajo, del cual no puede zafar. ¿Cómo lo pondrías vos en esa balanza? Yo lo encuadraría dentro de tu segundo ejemplo, digamos, sin ser expresamente taxativo, digamos. Ajá. Es decir, evidentemente no voy a juzgar las conductas de los consejos, pero que además no tengo nada para juzgar, pero el hecho está en que el escenario que le toca hoy desenvolverse en la cooperativa del sector eléctrico, y también de obra sanitaria, no es el más fácil. Ajá. El convenio ese hay que cumplirlo, los gastos operativos son altos, y los intereses, la cooperativa perdió 12 millones de pesos, y de los 21 millones, y de los 21 millones, 9 millones de pesos son costos financieros, que se genera por la deuda. El ejercicio anterior se habían perdido 12 millones en gastos financieros, porque había entrado la cooperativa en la moratoria del 2012, en ese momento hay que consolidar los intereses, porque cuál es el procedimiento que aplica la FIA, hay una deuda de varios meses, se entra la moratoria hoy, se actualizan los intereses hasta hoy, y de ahí en más sí se hacen en pesos las cuotas todas iguales. Ajá. Pero me está tanto para consolidar la deuda, hay que determinar los intereses, y esos intereses no son los de la moratoria, son más altos, porque el interés normal que cobra la FIA es el 3% mensual. Ajá. Porque, claro, si fuera menos, la gente, los comerciantes, los contribuyentes, se financiarían con la FI, que es lo que se trata de evitar. Claro, por eso ponen un interés más alto, pero en este caso, no se trata de un comercio que busca fin de lucro, sino de una cooperativa de servicios. En cambio, la cooperativa cobra intereses que, bueno, de repente, cuando se acumulan deudas grandes, a la gente le parece alto y demás, que además, no solo le parece, sino que es alto, pero la tasa que cobra la cooperativa, la que figura en la ley marco regulatorio eléctrico, no se puede pasar de eso, y es la tasa activa del Banco Nación para operaciones de descuento 30 días, es el 1,8, 1,9% mensual. Claro. Otro acontecimiento que sucedió el viernes pasado, es que había consejeros a los cuales se les vencía el mandato. ¿Se renovaron o se le prolongaron los mandatos a estos mismos consejeros? Sí, bueno, los dos términos les caben, pero no es así. A ver. Si vence el mandato, hay que elegir nuevos consejeros, la ley de cooperativa, dicen que los consejeros son elegidos, la ley 2337, elegido por tres años en sus cargos, y pueden ser reelectos, justo ahí termina la doctrina, digamos, legal de la cooperativa en este aspecto. Cuando vence el mandato, hay que elegir nuevos consejeros, se presentó una sola lista. Es importante señalar que en las reuniones de delegados se pueden presentar tantas listas como haya. No hay un reglamento específico para presentar listas. Ya me estoy metiendo un poco en la parte política, en la esencia de la asamblea, pero se presentó una sola lista, son los mismos consejeros que habían vencido mandato y se fueron electos nuevamente. Sí, la gente tiende a simplificar y a resolver esto más rápido, pero hay que recordarle, por ejemplo, que Alberto Letieri entró en una lista opositora a la cooperativa y terminó presidiéndola. Sí, señor. Por eso digo, porque la gente dice, son siempre los mismos, se renuevan a sí mismos, se dan los cargos. Sí, bueno, está bien. La gente tiene tanto de pelote sentis que no tiene tiempo a veces para decodificar. Y encima se informa bastante mal, por cierto, lo reitero, que la gente no termina de entender cómo funciona la cooperativa. Yo por eso les recuerdo que Alberto Letieri entró en una lista opositora, en ese momento estaba Lavalli, sin mal no recuerdo, Sí. y Ricardo D'Aguaña. Exactamente. Y Letieri entró por una lista que se oponía al consejo actual y después, bueno, terminó él presidiendo. Quiere decir que hay renovación de autoridades y hay renovación de visiones para administrar políticamente la cooperativa. No, de hecho que en este caso vencían mandato Sione, Villas, y bueno, la señora Norma Iamurri y otro más, son cuatro por año que vencen. Ajá. Porque se renuevan por tercios, son doce, doce en total. Claro. Y, este, ellos renovaron, digamos, en el cargo, pero se podría haber presentado, en ese momento los delegados, pueden presentar otra lista. Si encuadra dentro del requisito que es el estatuto, no tener deuda, no tener juicio pendiente con la cooperativa, bueno, una serie de requisitos normales y habituales, podrían presentar otra lista. Sí, y lo votan en ese mismo momento los delegados. Después los delegados vuelven a votar autoridades, ¿votaron a las mismas autoridades que estaban hasta ahora? Es decir, Alejandro. no, no votan. Los consejeros, perdón. Los cuatro y los dos síndicos, los síndicos, el titular y el suplente siempre duran un año, y se eligen los consejeros suplentes que también duran un año, y ahí termina la asamblea. Después, en la primera reunión del consejo de administración, que no tienen presidente todavía, no hay cargos distribuidos, ahí se distribuye. Esa reunión la preside el síndico, porque está electo por la asamblea, y procede en el orden del día a determinar los cargos. Elige presidente, vicesecretario, procesecretario, tesorio y demás. ¿Esa reunión ya se realizó? Ya se realizó. No, no hubo cambios. No hubo cambios. Quedara eso lo que quería. El señor presidente, el señor Iberardo Villa de tesorero, y Fernando Leal de secretario. Bueno, mira, mientras hablaba contigo, entraron un montón de mensajes, de texto, pero de alguna manera hemos ido respondiendo, ¿no? El origen de la deuda, por qué se generó esta deuda, que es con la FIPA, así que no vale la pena reiterarte estas preguntas. Una última pregunta, que yo me la encuentro en la calle, permanentemente, cuando aparece el tema de la cooperativa. No conocemos antecedentes de cooperativas fundidas. ¿Alguna de cooperativas? Fundidas, que han cerrado. Y me dice, y me dice la gente, ¿sabes qué pasa? Que cuando se llega a ese límite, la política para evitar un escándalo, saca la guita de algún lado y la cooperativa sale a flote. O sea que, tampoco hay que preocuparse tanto por la deuda, los despelotes que tiene la cooperativa, porque yo no conozco ninguna cooperativa que se haya fundido. Uno habitualmente dice, utiliza la palabra fundido, me incluyo, pero no es así, ¿no es cierto? Es decir, las empresas entran en crisis, después se convocan, entran en convocatoria de acreedores, y de repente, si se arreglan la convocatoria de acreedores, se solucionan los problemas. Claro, acá hay un solo acreedor importante, que es la FIP. Y después se liquidan. Claro, la deuda principal es con la FIP. La FIP acaba de sacar una moratoria, la cooperativa entró en esa moratoria, que tiene un costo alto de inicio, la moratoria, eso no lo hubiéramos dicho. El 7% del valor del total de la deuda hay que pagarlo en la primera cuota. Después sí, el resto son 120 cuotas. 120 cuotas, obviamente, es menos que el 1% mensual. Sí. Pero esta es la primera cuota, de que 1.700.000 pesos es alta. Bien. La última pregunta, Sentis. La temporada pasada fue una temporada buena, a diferencia de la anterior, que hubo varios cortes. En esta temporada se trabajó bien, no tuvimos sobresaltos. ¿Qué tenemos previsto para garantizar el normal funcionamiento para la temporada que viene? Eso ya es algo... Sí, es algo técnico. Es exactamente técnico, pero sí, no, sí, conozco que se está trabajando, inclusive, también con el apoyo de la provincia, hay un fideicomiso para incorporar en la subestación que está frente al hospital, generadores importantes, que teniéndolo acá, te garantizan la calidad y la continuidad en el servicio. No hubo, no hubo cortes en esta temporada. Sí, 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 no, no lo hubieron, pero sí sabemos... Mucho consumo. Pero sí sabemos que hay un alimentador, que no sé si es el 7, que es uno de los que está, claro, que es uno de los que está, Mirami no me toques. Es uno de los que, es uno de los que, es uno de los que puntualmente se va, se va... Se va a cambiar. Se va a solucionar, sí. Bueno, bueno, en principio, gracias, Sentis, por este contacto en la mañana, porque viene a resolver un montón de dimes y diretes, inventiva, viste, popular en la calle, respecto de una asamblea de la cooperativa. Está la palabra oficial del contador Sentis, así que la tomamos como gato. Gracias una vez más, Sentis, por el contacto. Muy bien, buenos días. Hasta luego, buenos días.